El primer local en San Isidro, el segundo aquí en Miraflores, el tercero fue en el Subplazo Boulevard en Asia, luego nos trasladamos a otro local en Corpac, en Canabal y Moreira, luego hicimos el de La Molina en Camacho y ahora último el que vamos a abrir en Chacarí el estanque y atendiendo de noche también para romper el tabú del ceviche. Vamos con eso. Creo que somos un buen equipo, un equipo muy bien cohesionado y sobre todo con unas metas, una misión de lo que nosotros entendemos por lo que es hacer un buen restaurante donde en él trabajan más de 100 personas y lo digo con mucho orgullo, no solo hemos dado trabajo, sino que toda esta gente que comparte conmigo esta esencia de la cocina nos hemos vuelto un equipo sólido con los cuales podemos disfrutar y servir a la gente, a quienes recibimos en nuestros locales creo que para ser jefe no es necesario gritar, uno predica con el ejemplo. Las personas que están a tu lado deben entenderte, debes saber llegar a ellos y de la mejor forma, hablando, mientras más llegues a ellos de una forma clara, precisa y sobre todo con mucho cariño y con mucha disposición, ellos lo van a entender. Esto se trata de equipo y el equipo funciona evidentemente con un líder. El líder los lleva arriba o los lleva abajo. Por eso que no es tan fácil también ser líder, no es tan fácil también ser jefe. Hay que estar muy atento, hay que tener los ojos muy abiertos y hay que saber escuchar. Creo que es muy importante. Hay dos cosas que me ponen de mal humor en la cocina. La primera, que no hayan hecho su labor de procesar los alimentos. Y la segunda, que se pongan nerviosos. Ellos saben hacer su trabajo y bien. Y el nerviosismo juega un papel tremendamente malo en una cocina. Uno debe tener calma, debe tener aplomo y debe estar concentrado en lo que hace. Si no se concentra bien, se corta. Si no se concentra bien, mal logra una salsa. Si no se concentra bien, pone o no pone sal. Mi ingrediente favorito en la cocina es la pasión. Es el conjugar o el saber conjugar la pasión que tiene uno por las cosas, hacer las cosas con mucho cariño, con mucha fe, el conjunto de todos en uno solo. Pasión. La creatividad del chef puede permitirse muchas cosas. Dentro de un ala, tú mantienes tu carta tradicional propia de tu país. Y te puedes permitir en tu menú poner Adolfo recomienda, Juan Carlos recomienda, Felipe recomienda. Y ahí comienzas tú a hacer todo este juego de fusiones de productos, de salsas, de ingredientes. Donde vas expresando lo que a ti te gusta. Y que de repente a la gente también le va a gustar. Pero no que esto opaque a lo nuestro. ¡Listo! Hoy prepararemos un delicioso espaguetini Neptuno. En primer lugar, agua caliente. Vamos a colocarle un poco de sal. Listo. Y al agua hervida, vamos. Ahora sí, la pasta. Como para una porción. Y vamos echándole el agua. De esta forma. Para que vaya ingresando dentro de la sartén. ¿Ven qué facilito que es? Listo. Ok. Movemos un poco. Bueno, mientras la pasta se va cocinando, vamos nosotros a colocar nuestra sartén en el fuego. Para que se vaya calentando. Y aquí sazonaremos los langostinos. Colocamos una porción generosa. Luego, vamos a colocar un poco del aceite infusionado al ajo. Así de esta forma. Un poco de pimienta. Y también un poco de sal. Con esta marinada, nos venimos a la plancha. Y le voy a entregar esto a Teófilo para que me los vigile. Este es un plato que cada elemento que uno va logrando cocinar, nos va requiriendo del otro inmediatamente. Subimos la llama. Aquí empezamos con el aceite de oliva. Esta vez es un aceite de oliva esta virgen. Al cual... Le vamos a colocar los ajos picados finamente. Y los ajos sin la parte del centro, sobre todo. Para que no amarguen. Vamos a dorarlos un poquito. Dejarlos ahí que se bronceen un poco. Y en este momento, subimos un poquito más el fuego. Para hacer ingresar un tomate con casé. Este es el momento de mezclar. De ahumar un poco. Aquí ingresa el vino blanco. Subimos el fuego. Subimos el fuego. Luego de este buen ahumado, ¿qué hacemos? Colocamos un poco de caldo de pescado. Un poco de sal. Un poco de pimienta también. Y nos dirigimos a la pasta. Para ver el punto en que está. Que ya por los minutos que tiene. Debe estar perfecta. Fíjense, a la hora de presionar. Se corta con algo de dificultad. Eso quiere decir que ya la tenemos a punto. Vamos a apagarla. Y esta ingresará a nuestro aderezo. Aquí al lado. Listo. Y vamos. Listo. Vamos logrando esto. Y le pedimos a Teófilo los langostinos. Para que los coloque dentro de la sartén. Igual. Vamos mezclando todo. El fuego un poquito bajo. Y venimos por acá. Para hacer el último proceso. Donde tomando las hojas de albahaca. Voy a ponerlas una encima de otra. Voy a hacer un bollito. Para lograr lo que se llama una chifonata. Lo cortamos. Separamos. Y esto es lo que viene. Sobre los espaguetis. Vamos a dar una vuelta. De esta forma. Y ya estamos listos. Para emplatar. Apagamos fuego. Y nos vamos. Ahora sí. Sígame. Y vamos a emplatar. Listo. Y venimos para hacer el servicio. La forma. Los langostinos. De alrededor. Esto es suficiente. Y terminamos decorando. Con un langostino jumbo. Aquí en la parte superior. Y una hoja. De albahaca. De esta forma. Freud. Bueno. Y en la parte superior. Es una hoja. Y en la parte superior. Y yo. Y una hoja. Bueno, contarte algo de mi familia, sí, son mis mayores críticos. Cuando yo hago platos nuevos, ellos están presentes. Cuando quiero expresar algo mediante la cocina, ellos están presentes. Porque suelo cocinar los fines de semana, en momentos puntuales, aunque ellos me dicen que son días para relajarme y que más bien ellos me dicen, vamos a comer a otro lado. Yo les digo que no, que lo que más me gusta es cocinarlos, porque es una forma de compartir, es una forma de estar juntos, es una forma de hacer familia, de crear familia. Entonces, eso es importante para mí en todo sentido. Las cosas se vienen bien. Yo, al menos por mi lado, prometo hacer una nueva carta para verano. Así que necesito mucha ayuda, Jean Paul, al menos contigo. Así que, de mis cuatro hijos, trabajo con dos actualmente. Y el primero es Giovanni, que se encarga de uno de los restaurantes. Después también está Jean Paul, de alguna manera asesorando exteriormente. Nicole, que se ha comprometido a trabajar nuevamente con nosotros. Y Christine, que también apoya con lo suyo, ¿no? Desde su lado. Es decir, los cuatro, junto con Gaby, impulsan mucho lo que hago. Impulsan mucho mi ímpetu hacia hacer las cosas lo mejor posible. Siento de que esa unión que tuve en un inicio con Gaby, y luego de nacer mi primer hijo, Jean Paul, de alguna manera me impulsó a querer hacer este tipo de restaurante. Dedicado a la cocina peruana, dedicado a los pescados y maripos. ¿A quién me gustaría cocinarle? Una linda cena a mis padres que ya se fueron. Como haberle cocinado a estos niños tan lindos de Make-A-Wish. Dos de mis grandes pasiones, la primera es la cocina, y la segunda es universitario de deportes. He hecho muchos platos en honor a la U, sobre todo cuando ganaban los campeonatos, y los tenía todos ellos reunidos en el restaurante. He tenido la dicha, el goce de haberle podido cocinar a Lolo Fernández. Soy de los que les gusta mantener la tradición. Yo profeso una cocina norteña, pura, esencial, donde trato de rescatar la mayor expresión del producto, para luego transformarlo en comida. Nosotros tenemos que profesar una cocina tradicional, autóctona, y podemos cocinar con creatividad, sin perder identidad. Hoy les prepararé una ensalada caprese contemporánea, a la cual yo llamo caprese del chef. Es una ensalada típica de la cocina italiana, en la cual yo me he valido de la trucha ahumada, muy peruana nuestra, para incluirla dentro de este plato, y sobre todo presentarla de una forma más adecuada, para que visualmente sea atractiva a los ojos de los clientes. Entonces, empezamos. El primer producto que tenemos es la trucha ahumada. Luego, utilizamos la mozzarella, el tomate sin piel, en este caso, unas hojas de albahaca, y para sazonar utilizaremos aceite de oliva extra virgen, sal y pimiento. Empezamos primero cortando el tomate en tajadas. Vamos a hacerlo de esta manera, que no sean muy delgadas tampoco. Un tomate lo más rojo posible, lo más intenso en color, para que de alguna manera pueda ayudarnos a destacar en el plato, como les dije anteriormente, por su color. Luego, ¿qué vamos a hacer? Tomamos este tazón, al cual vamos a verter el aceite de oliva, luego sazonamos con sal y también con pimienta. En este caso, pimienta negra. Vamos uniendo los tres elementos, buscando siempre de que la sal se disuelva, para que haya armonía en el sabor. Luego que hemos hecho esto, lo que hago yo siempre es colocar el tomate dentro de la sazón. A continuación, lo que voy a hacer yo es tomar un plato y más bien en este plato echaré un poco del aderezo para que de esta forma yo pueda lograr colocar la mozzarella dentro y poderla sazonar. Creo que ya debería poner yo el plato aquí al centro. Este otro platito aquí al lado y lo que voy a hacer es ir armando ya con los tomates aderezados y la mozzarella. Vamos a hacer este pequeño punto. Va a ir acá. Luego, la lámina de trucha ahumada. Vamos a cortarla por la mitad y vamos a ir poniendo un pedazo aquí. Hacemos de la misma forma con otra tajadita de tomate. Lo propio con la mozzarella. La trucha ahumada. Y así vamos construyendo esta ensalada caprese elevándola hacia las alturas buscando que visualmente sea sumamente atractiva y así vamos terminando nuestra caprese del chef. En la parte superior voy a colocar como una especie de sombrerito la parte final del tomate que es esta. Vamos a ponerla ahí. Luego lo que voy a hacer es con la ayuda de un palito de bambú introducirlo al centro de tal manera que esta no se desmorone cuando hagamos el servicio de llevarlo a la mesa. Voy a tomar unas hojitas de albahaca y voy a hacer un rollito. vamos a hacer lo que se llama una chifonata. Cortamos de esta forma y una vez hecho esto separamos de esta manera y colocamos de alrededor para aromatizar finalmente echamos un chorrito de la marinada y como toque final vamos a utilizar una hojita y listo tenemos nuestra caprese del chef. ¿Qué le espera a la cocina peruana? Yo creo que muchísimo estamos todavía iniciando este gran camino este gran recorrido por posesionar a la cocina nuestra acabamos de recibir un reconocimiento a nuestra cocina como patrimonio cultural de la región la organización de los estados americanos en reconocimiento a la gastronomía de la República del Perú por su importancia como manifestación cultural le otorga el premio Patrimonio Cultural de las Américas Estamos tratando de lograr de que nuestra cocina sea patrimonio cultural y material de la humanidad lograr de que nuestra cocina pueda estar en todos los países del mundo y que la puedan disfrutar ¿por qué? porque es una cocina llena de tantas expresiones como lo dije en un inicio que sus cocinas regionales tienen una serie de platos dignos de ser degustados tenemos que mostrarla y el Perú lo está haciendo su gente lo está haciendo y eso es lo más importante en este momento ¿qué esperaría de mi negocio? lograr de que mis negocios caigan en manos de mis hijos primero por un tema de tradición porque todo esto que hemos logrado con mi esposa con Gaby es un gran esfuerzo haber logrado no solo un local sino una cadena de haber logrado un nombre lograr también exportar hacia otras ciudades del mundo pero sin prisa pero sin pausa todo tranquilo no pienso agobiarme por ello creo que a lo largo de estos años unos buenos 17, 18 años que he venido promoviendo la cocina peruana en el exterior con festivales gastronómicos he aportado algo para mi país y creo que uno uno de los momentos más felices de mi vida han sido estos últimos años porque eso que he sembrado lo estoy cosechando lo estamos cosechando y eso se trata del conjunto de todos todos somos Perú todos vamos para adelante todos somos país así que que nos espere el mundo porque ahí les caemos que nos espere Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.